Soy diseñadora gráfica y estoy especializada en branding y diseño de imagen de marca. Soy una gran apasionada además de las letras en todos sus formatos. Cuando me invitaron a participar en esta edición de Creava... ...me sentí un poco despistada porque no sabía qué camino seguir, porque yo siempre trabajo con unas directrices. Siempre trabajo con unos valores de comunicación, un público objetivo muy concreto. Entonces esto era todo libre y al final decidí hacer unos pósters homenaje a canciones que me gustan mucho... ...de punk de los 70, el punk más primitivo. El ingrediente esencial de todos estos carteles son las letras. Pero no he usado tipografía, lo que se entiende por tipografía como el software que instalas en el ordenador... ...sino que todas las letras las he hecho manualmente, aunque luego las he digitalizado para acabar las composiciones finales. Es un poco también para reforzar la fuerza que tienen las letras y que es el ingrediente esencial en el diseño gráfico y en lo que nos basamos todos.